Porque llegó a mi vida Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Ricardo Montaner llora al escuchar la noticia que le dio su hija a Valuna. Hace unas semanas en los premios TikTok Award se había comentado que Valuna estaba embarazada, pero los cantantes en ningún momento lo afirmaron o negaron. Ahora la hija de Ricardo Montaner publicó un hermoso video de ellos tres criando una casita donde se escucha a Camilo narrar una historia. En la descripción la feliz cantante Valuna dio la noticia y escribió Este poema me lo escribió Camilo antes de enterarnos que estábamos esperándote. En un vuelo de Madrid a Miami empezamos a imaginarte con nombre y un par de semanas después supimos que ya nos venías acompañando. ¡Qué ilusión nos da conocerte! Tu hermana mayor ya te quiere cuidar. Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás. Gracias Dios por el privilegio de ser su hogar. Oficialmente los Echeverry, Reglero, Somos Cuatro. Dueña de todos los domingos y llamadora de chaparrón. Ante esta publicación y palabras de su esposa Evaluna, Camilo escribió Cuando escuchamos el corazón de Amaranto, era tan fuerte y tan rítmico que Índigo gritó ¡Caballo! ¡Somos Cuatro! La reacción del feliz abuelo Ricardo Montaner no se hizo esperar, ya que en la publicación escribió las siguientes emotivas palabras y el abuelito llorando de amor. Pero los fans de la pareja se quedaron sorprendidos con el nombre que ya le escogieron a su siguiente hijo. Amaranto, me muero demasiado, crece la tribu. Amaranto, a lo largo de la historia, diversas culturas consideraron el Amaranto como un símbolo espiritual. Amaranto, no sé si reír o llorar. Pobres niños con esos nombres. No tienes estómago ni imaginación para ponerle esos nombres tan feos. Amaranto, qué pecado de nombre. ¿Y tú qué opinas? ¿Va a ser niño o va a ser niña Amaranto? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.